...espectacular en el Paseo de Monteco. Ahora vamos a ver, nuevamente, el monumento espectacular más espectacular en el Paseo de Monteco Avenue. Este es el monumento a la ciudad. Fue construido por una escultor de colombiano llamado Romulo Rosso. Fue construido desde 1945 a 1956. Y esta es una representación gráfica de la historia de México. El monumento a la patria que están viendo al frente fue realizado por un escultor de origen colombiano llamado Romulo Rosso. Se construyó de 1945 a 1956. Y esta es una representación gráfica de la historia de México. Al frente podemos apreciar una mujer maya que simboliza nuestra patria. Y de ambos lados el monumento está las fechas más importantes y personajes que fueron parte de la historia de este país. En el frente podemos ver una mujer maya que representan el país. Y de ambos lados el monumento...